En redes está circulando un panfleto del grupo armado Águilas Negras en el que amenazan con acabar con la vida de varios líderes sociales. Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades que figuran en el documento. En redes se hizo viral un documento que al parecer sería del grupo de las Águilas Negras, en el que se amenaza a diversos líderes sociales y defensores de derechos humanos en tres ciudades principales del país. Estos personajes los tenemos plenamente identificados en Bogotá, Medellín y Cali. Es hora de acabar con esto. Partida de mantenidos por la izquierda. También tenemos identificados a los defensores de derechos humanos. Estructuras que están encargadas de vigilar el cumplimiento de los seis puntos del acuerdo de paz rechazaron la actuación intimidatoria. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz denuncia y rechazan las amenazas por parte del grupo paramilitar Águilas Negras. Organizaciones que se dedican a promover el desarrollo de la paz advierten que la situación está pasando de castaño a oscuro. Se han incrementado las masacres, se han incrementado los asesinatos de líderes y las situaciones también de atentados contra personas en proceso de reincorporación. Dentro del mensaje de rechazo por parte de la Comisión de Seguimiento, se solicita a las comunidades internacionales poner la lupa sobre Colombia.